con Hamas. Lo cierto es que su historia es rica gracias a los grandes conflictos que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel a lo largo del tiempo, lo que le ha permitido ir expandiendo su territorio hasta el que conocemos actualmente. Precisamente para hablar acerca de la historia de Israel desde los tiempos bíblicos, pero sobre todo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya nace Israel como Estado, donde se reconoce el estatus de Estado y se le otorga, se le confiere un territorio, tiene su sistema de gobierno, etc., pues han pasado muchísimas cosas y es bueno saber de dónde viene buena parte del conflicto que hoy se está viviendo en el Medio Oriente entre el pueblo de Israel y sus vecinos más cercanos. Y lo vamos a hacer de la mano de Gabriel Ben-Tazgal, director y cofundador en Israel del programa The Public Diplomacy, Hatzad Hashemi, que se dedica a atender puentes entre Israel y el mundo de habla hispano-portuguesa. Él está formado en ciencias políticas relacionadas, relaciones internacionales, publicidad y marketing, y además es guía de turismo oficial de Israel, referente a temas como terrorismo islámico en habla hispana. Pero estamos logrando la comunicación con él, seguro en los próximos minutos lo vamos a tener. Mientras tanto, nos invitamos a que escuchemos buena música y en tan solo minutos volvemos con mucho más de Agenda Éxitos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es publicidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Te saludamos. Gracias. Gracias. ¿Por qué se enfrentaron exactamente, Gabriel? A ver, si tú ves la mayoría de comunicadores del Medio Oriente, vas a ver que vas a escuchar que se explica que el conflicto es un conflicto por tierra, porque los judíos vinieron, compradon tierra, echaron a los árabes, y de esa forma se intenta explicar un conflicto que se lo explica de forma materialista, o sea, que el conflicto es por tierra, por agua, por poder. La verdad es que es una visión bastante antigua de algo así, y en general ningún especialista del Medio Oriente te va a explicar eso así. Lamentablemente el conflicto entre palestinos e israelíes comienza bajo premisas ideológicas, teológicas, religiosas. O sea, para el Islam tradicional, el judío no es un pueblo, sino es una religión, y es una religión falsa, y que ocupa territorios santos islámicos. Entonces, en los años 20, empieza un movimiento muy radicalizado de árabes que vivían en Palestina, dirigida por un mufti, el mufti de Jerusalén, que terminó siendo el aliado de Hitler, y empiezan a argumentar religiosamente que los judíos quieren destruir la mezquita del Aqsa, y que quieren invadir y someter al Islam. O sea, que los primeros actos de violencia empiezan, por este argumento que acabo de decir ahora, en el año 20, 21 y 29. Y ahí comienza un conflicto que nació bajo una mirada bastante inocente de los judíos, y bastante poco clara de los árabes. Los judíos que eran socialistas y dominaban el movimiento sionista, pensaban que no iba a haber conflicto, porque los proletarios árabes y los proletarios judíos iban a hacer una alianza, y no iba a haber conflictos nacionales. Y los árabes no había una identidad árabe-palestina. Había una identidad árabe de clanes, con dos clanes muy grandes, los nashashibi, los hussein, que competían entre ellos. La identidad palestina es posterior, ¿eh? Ahora, digamos, antes de la aparición del Islam, estamos yendo al siglo VI, antes de la aparición del Islam, ¿esa tierra qué era? Digamos, pertenecía, estaba dividido simplemente en clanes, había buena convivencia, incluso en aquellos tiempos ya del nacimiento del Islam entre judíos y árabes, no sé, entre judíos y musulmanes, no sé, ¿cómo se vivía en esos tiempos? ¿Qué pasaba en esos territorios? Incluso, ¿qué ocurría, por ejemplo, en todo ese territorio? No hablemos del año XX, el siglo XIX, por ejemplo, antes de que ocurriera eso que nos dices de esas divisiones en el año 1920. ¿Previamente a todo ese territorio qué era o estaba dominado por quién? Ah, muy bien, mira, cuando escuchas a alguien que diga que hasta que no llegaron los sionistas había armonía y paz, esa persona te está mintiendo. Porque no existe la armonía y la coexistencia en la Edad Media. Las religiones se peleaban entre ellas y había imperios que governaban territorios. Entonces, la tierra que nosotros conocemos como Israel en la época del Islam era parte del imperio cristiano bizantino. Y los bizantinos gobernaban desde lo que hoy es Estambul. Entonces ellos gobernaban, desde ahí tenía un imperio enorme. El Islam se expandió y conquistó esas tierras de los bizantinos. Pero después vinieron los cristianos cruzados y las conquistaron también. Y después vinieron varios imperios musulmanes. Los últimos dos, para no aturdir a la audiencia, fueron los imperios mamilucos, desde el año 1260 a 1517. Y el último imperio musulmán fue el turco otomano, que gobernó desde 1517 a 1917. ¿Había un Estado palestino ahí? No, de ninguna manera había árabes. ¿Y cuántos árabes vivían ahí? 250.000 durante 400 años. Vivían 250.000 árabes y más o menos unos 25.000 a 30.000 judíos. Eso era la población de un territorio muy abandonado, muy pobre, que los europeos llamaban Palestina, y los turcos llamaban Vilayato, y le ponían varios nombres diferentes, pero digamos Vilayato de Al-Quds, puede ser uno, el de Jerusalén. Otra vez vuelvo a repetir, la palabra palestina no se usaba. Si vos en el año 1700 le preguntabas a un árabe local, ¿tú eres palestino? Te iba a decir, perdón, me estás insultando. ¿Qué significa palestina? Esa palabra no la conozco siquiera. Ok. ¿Y quién impuso esa palabra entonces, Gabriel? Ah, bárbaro. Herodó en el siglo menos 5. Él empezó a utilizar la palabra palestina para hablar de un territorio porque estaban los filisteos, era un pueblo que aparece en la Biblia. Pero Adriano, el emperador romano, en el año 135, para humillar a los judíos, dice, esta tierra no se va a llamar más judea, se va a llamar el Siria-Palestina, en honor a los filisteos, que eran los enemigos bíblicos de los judíos. Ese nombre no captó, o sea, ese nombre fue olvidado a los cabos de unos 200 o 300 años. Pero cuando los británicos de Europa terminó la Primera Guerra Mundial, volvieron al territorio, utilizaron una palabra que ellos conocían de la época bíblica. Entonces, utilizaron una palabra europea y le pusieron mandato británico sobre Palestina, pero el nombre completo era mandato británico sobre Palestina, tierra de Israel. Y así se llamaba el territorio. Los árabes que vivían ahí terminaron siendo árabes palestinos, que es el pueblo que conocemos hoy como árabes palestinos. Una cosa importantísima, una cosa importante si les puedo agregar. Cuando llegaron los judíos a tierra de Israel, empezaron a construir un montón de cosas que hace un pueblo que quiere tener una independencia. Crearon sus bancos, sus carreteras, sus ciudades, compraron tierras, hicieron un montón de cosas. Por lo tanto, cuando en el año 47, los británicos decidieron que no podían seguir más dominándose territorio, ya existió un Estado. Existió un Estado porque lo construyeron durante 50 años. Y ahí entonces lo que se hizo fue, de alguna manera, formalizar eso que de facto estaba ocurriendo. Ya había unas instituciones, había una organización social que ya existía y lo que se le hizo en el año 48 fue darle forma a aquello y ponerle unos límites geográficos. Sí, de alguna manera sí. Pero mira, la Británica estaba fundida después de la Segunda Guerra Mundial. Y además el tema del imperialismo era mal visto. Entonces Gran Bretaña lleva el tema a la ONU. La ONU envía una comisión de 11 países llamada UNSCOP que averigüen y dicen a ver qué hay que hacer con ese territorio. Y deciden crear dos Estados, uno árabe, fíjense, no palestino, el nombre no se usaba, y otro judío. Y decidió una frontera determinada. Ese Estado fue aceptado por los judíos y no fue aceptado por los árabes y empezó lo que se llama la Guerra de la Independencia. Ahora, una cosa muy importante. En el año 31, se reúnen en Montevideo, en Uruguay, en los países del mundo para poder establecer cómo identificas tú que existe un Estado. Toma es el caso de Venezuela. ¿Tiene un límite claro? Tiene. ¿Tiene una población clara? Tiene. ¿Tiene un gobierno efectivo? No significa ser buen gobierno, sino que el gobierno, cuando decide algo, la gente en general lo respeta. Eso se llama gobierno efectivo. Y cuarto, si tiene capacidad de tener relaciones internacionales. Cuando en el año 48 se declara independencia de Israel, Israel cumplía las cuatro premisas de Montevideo. Por eso, si tú quieres analizar, si un grupo de personas, si es un país, tenés que medirlo en el tema de las cuatro premisas de Montevideo. Tomamos el caso de Cataluña. ¿Cataluña tiene una población clara? Sí. La gente que habla catalana en Cataluña es clara. ¿Tiene fronteras? Más o menos. ¿Tiene gobierno efectivo? Por ahí. ¿Y tiene capacidad de relaciones internacionales? Más o menos. O sea que Cataluña es difícil que pueda ser considerado hoy un Estado. Y lo mismo pasa con los palestinos hoy, lamentablemente. Ahora, también es cierto que, digamos, durante las persecuciones judías a finales del siglo XIX, principios del XX, muchos de estos judíos que eran perseguidos en Europa iban y se, digamos, hacían vida de nuevo en toda esa región, lo que hoy es Israel. Eso es así. O sea, se reconocía como, digamos, la madre patria, que aunque no habían nacido allí, había una vinculación religiosa o idiomática, etcétera, con esa parte del Oriente Medio. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Lo que pasa es que, a veces, Sanacrónico, creer, que el pensamiento nacionalista ese que crea un Estado es un pensamiento del siglo XIX, no viene del siglo XII. Entonces, la gente, cuando hablaba de volver a la tierra de Israel, volvía, lo hacían rezos, pero no se pensaba en un regreso práctico. Lo que pasa es que siempre volvieron judíos a vivir en la tierra de Israel. O sea, por ejemplo, a Jerusalén durante 500 años la mayoría era judía. O, por ejemplo, la población de Zafed, también una población judía. Lo que pasa es que, en general, en esa época, como era una zona tan pobre, vivían en bastante armonía entre judíos y musulmanes. Y la verdad es que las persecuciones contra los judíos no fueron hechas y no las vivimos en el mundo musulmán. Vivimos mucha más persecución antisemita en Europa, que es la cuna de antisemitismo, que en los países musulmanes. Los musulmanes dominaban la región y trataban a los judíos con bastante tolerancia. Los judíos pagaban un impuesto llamado Yisia, no podían hacer una cantidad de cosas, pero en general tú no veías los pogromos, o sea, los asesinatos de judíos que veías en Europa, no los veías en países árabes. O sea, que había cierta armonía. Claro, porque cierta armonía del Islam, porque el Islam es cercano al judaísmo en muchos conceptos. Lo que pasa es que después de la Primera Guerra Mundial, el Islam se radicaliza muchísimo y es lo que tenemos hoy. Pero históricamente no es verdad que el Islam y el judaísmo estaban enfrentados durante generaciones. Es mentira. Vivieron en convivencia durante muchos años y todo comenzó y lo que vemos hoy es esencialmente después de la Primera Guerra Mundial. Se entiende perfectamente. interesantísimo. Esto da para segunda parte. esto da para varios capítulos, pero el tiempo no nos lo permite. Lamentablemente, pero oye, súper, súper interesante tratar de entender todos estos conflictos que para uno desde afuera pues se le hace a veces muy complicado poder decir. Pero te invitamos, Gabriel, te invitamos para una segunda parte y bueno, por supuesto, nos vamos a adaptar a tu tiempo porque sabemos que estás bien ocupado, pero te agradecemos enormemente la información que nos has compartido hasta ahora. Incluso revisaron en algún momento, bueno, decía que en una zona muy pobre, pero de pronto aparece el petróleo y eso es muy rico, muy sabroso. Y en Palestina, en Israel y en Palestina no hay petróleo. No hay. Recuerden esto, no hay petróleo. Pero es una zona estratégicamente bien ubicada, ¿no? Hay mucho interés. Sí, total. Hay un chiste, ¿sabes qué? A ver. Hay un chiste que dice que el patriarca Abraham en Génesis 12 le dicen a Abraham que se vaya de su casa y que se vaya a tierra que le voy a mostrar y que dice que la tierra bíblica era canal y que el chiste es que Abraham era sordo porque lo que tenía que haber hecho Abraham es irse a Canadá, no a Canadá. Porque si hubiese ido a Canadá había agua, petróleo. Hubiera pasado un poco más de frío, eso seguramente, el patriarca. Gracias, Gabriel. Gracias por habernos dado estos minutos. Gabriel, ven acá. Un abrazo grande. Nos despedimos rápido.